Cuando te envado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado mientras el mal me acecha a mí que entenderemos nuestras angustias, que entenderemos nuestro pesar Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar Hasta la muerte, dijo el Maestro, serás tu fiel y trabajarás Todo tu afán habrás de dejado cuando al celeste hogar entrarás Entenderemos nuestras angustias, que entenderemos nuestro pesar Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar Y así vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará Cuando le vemos en aquel día, que entenderemos sin más allá Entenderemos nuestras angustias, que entenderemos nuestro pesar Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar Amén